¿Cuál es el sello de Dios? ¿Y cuál es la marca de la bestia? Para entender esto vamos a ver primero cuál es el sello de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4, los siervos de Dios reciben el sello de Dios en sus frentes y son identificados como los 144.000. Luego en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, estos 144.000 reciben el nombre de Dios en sus frentes. Entonces, ¿hay alguna diferencia en esto? Para entenderlo podemos ver una historia. En Éxodo capítulo 33, cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria, en el versículo 19 lo que hace Dios es decirle su nombre. Por tanto, el recibir el sello de Dios o recibir el nombre de Dios en nuestra frente significa de que nosotros vamos a recibir también su carácter. ¿Y cómo entendemos o cómo conocemos el carácter de Dios? Y esto lo podemos ver en su ley. Y en su ley hay un mandamiento en especial que tiene que ver con esto, y está en Ezequiel versículos 12 y 20, capítulo 20, versículos 12 y 20. Y en el versículo 20 dice en específico, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros. Por tanto, hay un sello, hay una señal en especial que tiene que ver con el sábado. Y en eventos de los últimos días dice lo siguiente, el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Y entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, dice lo siguiente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por tanto, también ahí está el carácter del enemigo. Y en The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, en la página 50, dice lo siguiente, ¿cuál es el día del reposo? La respuesta es, el sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la iglesia católica cambió la solemnidad del sábado para el domingo. Por tanto, la marca de la bestia está en guardar el domingo.